La obra cinematográfica de Satoshi Kon se ha caracterizado por ser tan corta como influyente. A lo largo de sus 9 años de carrera firmó 4 títulos, vaya títulos. Arrancó con Perfect Blue en el 97, Millennium Actress en 2001, Tokyo Godfather dos años después y finalmente Paprika. Todas ellas tienen algo en común, el tema de la memoria, la identidad y el jugar con la idea de desdibujar el límite entre realidad y sueño. Sus personajes principales, casi siempre femeninos, tienen dudas constantes sobre su propia existencia. En Perfect Blue lo vemos a través de Mima, que sufre un problema con su identidad, al punto de tener alucinaciones consigo misma, sufriendo episodios de despersonalización. En Millennium Actress, con la actriz que reconstruye su pasado, desde un recuerdo personal, emotivo y por ende sesgado, rehace en la historia de vida de la protagonista. O en Paprika, que a través de los sueños unos detectives investigan a un criminal, que ha encontrado la forma de colarse en la mente de la gente mientras duerme, para destruir su personalidad. Recuerdo, identidad y sueño, tres elementos que forman parte de la conciencia. Como veis, lo relacionado con el subconsciente, entendiendo como esto el propio conocimiento que tiene una persona sobre su existencia, fue una obsesión en la obra de Kon. Su primer trabajo, Perfect Blue, explora algo tan complejo como la cultura japonesa, y profundiza en cómo las presiones sociales pueden afectar sobre la percepción que tienen los individuos del mundo. Partiendo de esta base, nos enseña los trastornos que puede sufrir una identidad. Este ejercicio no lo realizará solo sobre el personaje de Mima, sino también mediante Rumi, su manager, y Mimania, su principal fan. A través de los tres, se pueden ver las consecuencias de vivir en una sociedad más exigente y opresiva de lo que aparenta. Los problemas que generan un entorno tan tóxico se manifiestan a través de trastornos que en ocasiones son particulares de la cultura nipona, como el fenómeno Ikikomori. En este ensayo rastrearemos qué trastornos presentan cada uno de ellos, y cómo Kon los representa a través de la pantalla de una manera magistral. Por poneros un ejemplo, continuamente la veremos levantarse de la cama. La repetición de esa misma secuencia nos confunde como espectadores, nos descoloca para que no sepamos si está soñando, si es real o solo si son sus fantasías. Pero antes de meterme en faena, una curiosidad. Perfect Blue no es una idea original, sino que es la adaptación de una novela titulada igual, Perfect Blue Complete Metamorphosis, escrita por Yoshikazu Takeuchi, y me temo que el único parecido significativo entre ambas obras es ese, su nombre. Satoshi Kon toma a los personajes y el contexto original para reescribir la obra, dándole mucha más profundidad psicológica. Ambas hablan de cómo una joven sufre el acoso de un fan obsesionado con ella y con que mantenga su pureza. Kon crea conflictos que no están en la obra literaria. Por ejemplo, en el libro, Mima no tiene dudas al transicionar de idol-actriz, ni se enfrenta a tener que madurar, ni tampoco es demasiado consciente de que está entrando en una industria que la quiere cosificar. En la novela, el personaje es mucho más plano, siendo el típico thriller de cazador que acecha a sus víctimas. Y luego está lo de Rumi. En el libro es simplemente un personaje intrascendente. No tiene problemas mentales ni nada por el estilo, así que podéis imaginaros que el final también cambia. Perfect Blue, la animación, no es una cinta complaciente que le ponga al espectador las cosas fáciles. Eso sí, Kon lo cargará de símbolos, de juegos de colores y yo qué sé. Lo hemos hablado por aquí. Sea como fuere, Kon en todos sus trabajos hace que el espectador ponga algo de su parte. Os aterrizo esta idea, mirad. La animación no está contada de una manera lineal. El relato está desordenado y en él se mezclan tanto situaciones que vive Mima como sus propias ilusiones y sus paranoias. Ese orden tan desordenado está hecho a posta para compartirnos la confusión que tiene en su cabeza. Y eso es algo que ocurre desde el primer momento del metraje. Por ejemplo, en tan solo los 10 primeros minutos de animación se entrelazan 4 historias. La de su vuelta a casa, la de su última actuación, la discusión con el manager y la salida del concierto. Cada una de ellas presenta al personaje. La vuelta a casa muestra la persona que hay detrás del artista. Es como cualquiera, haciendo cosas tan rutinarias como comprar en el supermercado. La última actuación nos presenta su vida pública y su carrera. Gracias a los fans sabemos que es una celebrity influyente. Luego tenemos la conversación sobre su contrato, en la que conocemos sus miedos e incertidumbres. Y finalmente la salida del concierto, que es la transición de una vida a otra. En tan solo 10 minutos hemos sido bombardeados con información y confundidos por el orden del relato. Y eso nos deja algo desbordados como espectador. Con nos está poniendo en la mente rota de mina desde el primer minuto. Desordenada, confusa e intensa, donde se mezclan muchas vidas en una sola persona. Pero hay un detalle más en esos primeros minutos del metraje. ¿Cómo conecta cada uno de esos relatos? Existe una continuidad en los gestos que hace cuando transiciona en las historias. Fijaros, aquí con el gesto de la mano pasa de su rutina al escenario. O con este otro, el movimiento de cabeza cuando baila sirve para llevarnos de vuelta al supermercado. Y luego aquí, cuando se desploma sobre la cama. Al conectar por gestos las realidades, se refuerza la idea que os mencioné de que son distintos personajes, pero en el mismo cuerpo. El cine de Kong se caracterizó por la visión tan particular que tenía del tiempo. Para él es un todo en el que se mezcla el pasado con el futuro y con el presente. Ah, y una cosilla. Perfect Blue fue profética. Mima navegando entra en la habitación de Mima, una página que le recomendó a un fan. Y es una especie de diario que cuenta lo que hace y piensa a la chica. Lo que al principio le resulta curioso y gracioso se vuelve perturbador cuando se da cuenta de que el blog está desvelando muchos aspectos de su vida privada. Alguien la starquea. Cuando es consciente de ello es cuando vemos la escena del espejo. Vamos, que está teniendo un brote de despersonalización. Aunque esa no es la primera vez que le pasa. Cuando desempaqueta la caja, se ve reflejada en la pantalla. Es como un aviso de los peligros psicológicos que esconde el estar conectado. Ay, decírselo al chocas. Total que esto es algo que me llamó mucho la atención en esta animación que es del año 97. Internet no era algo de uso común. La gente no lo había incorporado a su cotidianidad. Las redes sociales no existían y no se sabía el impacto tan bestia que iba a tener sobre nuestro mundo. Por eso, esta escena me resulta casi profética. Un adolescente frágil, metida en su habitación, leyendo comentarios que acaban mermando su amor propio. Dios, son nuestros días. El acoso digital o el stalkeo como el que sufre Mima nos habla de otro peligro contemporáneo. La falta de privacidad y que miles de ojos te observen y te juzguen de manera totalmente anónima. Es muy posible que el incremento de menores con depresión tenga que ver con su exposición en redes. La popularidad que antes se medía abstractamente a través de rumores de pasillo ha pasado a cuantificarse en números precisos. Y eso a los que no llegan a las tres cifras les lastra. En fin, que este no sería el problema que tiene exactamente Mima, que goza de mucha popularidad. El tema es que leer el blog que alguien escribe de ella la hace sentir incómoda, insegura, observada, pero sobre todo, juzgada. Esto la lleva a que se cuestione sus decisiones y que empiece a dudar sobre cuál es la Mima que debería ser. Su personalidad empieza a quebrarse. Por eso tenemos lo del espejo en su reflejo. Está empezando a desdoblarse. A partir de ese momento entrará en una espiral de confusión que la llevará a desarrollar una serie de trastornos. Mima empieza a tener una percepción alterada de la realidad. En ocasiones se ve a sí misma fuera de su cuerpo y otras veces no distingue lo que es realidad de ficción. Ese fenómeno se conoce en el lenguaje médico como despersonalización. Y es cuando uno se siente física o mentalmente separado de uno mismo. Algo que experimentan algunos soldados tras ejecutar órdenes poco éticas. Es una especie de mecanismo de defensa ante situaciones de estrés o crueldad extrema. Hace un tiempo en el canal de antropología hice un vídeo titulado ¿Por qué no disparan los soldados? Donde hablo de cómo el ejército de los Estados Unidos adoctrina a sus soldados para que se den estos episodios de despersonalización. Pero continuemos con Perfect Blue. En Mima podemos ver que va a tener un brote porque siempre que aparece su yo idol, antes tenemos una escena en la que se ve reflejada en el espejo o sobre una pantalla. El trauma que desencadena ese trastorno es la prolongada exposición a las cámaras y la confusión que la genera el verse desdoblada constantemente en el cine y en internet. Recordad que su primer quiebre es cuando descubre el blog que finge ser su diario. A eso hay que sumar los ataques que sufren las personas cercanas a ellas, que junto al acoso que recibe por parte de los productores y sumados a la presión mediática por el cambio de trabajo, la genera un trastorno de estrés postraumático. El cóctel de ambos problemas hace que la den brotes esquizofrénicos, donde tiene esos episodios de alucinaciones visuales y auditivas, en las que se ve a sí misma como idol. Otra hipótesis es que sufra una especie de síndrome de Peter Pan, y que una parte de su yo, en su subconsciente, se niegue a evolucionar y a crecer, por lo que su mente crea una imagen idealizada de ella que se dedica a atormentarla y a sembrar dudas sobre su otra parte. La confusión y la pérdida de la percepción de la realidad se puede apreciar en esta escena, en la que Mima está rodando. Ella está en un plano en el que se ve reflejada en un espejo. La gente la felicita y cuando Rumi, su manager, se acerca, el espejo ha desaparecido y ella es el reflejo. La pregunta que nos traslada al subconsciente con es ¿Quién es Mima? Otro personaje que sufre los problemas en la percepción de la realidad es Rumi, que experimenta una crisis de identidad en la que se disocia por completo de su persona y adopta la personalidad de Mima como ídolo pop. Tal vez lo que le llevó a esa situación fue que parece que ha proyectado sus deseos no cumplidos de ser famosa en su cliente, hasta el punto de querer convertirse en ella para preservar esa imagen de perfección. Podemos ver su doble identidad al final del metraje, en este barrido que deja ver su reflejo. De esta manera conocemos la identidad real de quien está atormentando a la actriz. Lo mismo ocurre cuando persigue a la protagonista. En la ilusión ella está desplazándose ligera, pero realmente está sudando para perseguirla. Y más, en esa misma secuencia al final podemos ver su rostro reflejado en un montón de cristales rotos, metáfora de una personalidad fragmentada y quebrada. Y por supuesto, en este análisis psicológico de los personajes no podemos dejar fuera a Mimaniac. El principal sospechoso es un tipo cargado de taras. Él tiene un pensamiento obsesivo compulsivo con Mima, que va acompañado de una fijación erótica bastante oscura. Es decir, tiene fantasías recurrentes con la idol y ha desarrollado en su cabeza una relación especial con ella que jamás existió. Este tipo de delirios le lleva a tener un comportamiento enfermizo y acosador. Él representa la presión psicológica que la industria del entretenimiento y la cultura de los fans pueden ejercer sobre las celebrities. Además que es un estereotipo que encaja a la perfección con el fenómeno fan. Respecto a este tipo de personalidades, buscar culpable es difícil. ¿Es responsable la industria por crear esas figuras perfectas y deseables? ¿La tiene el propio Mimaniac por encerrarse en sus fantasías? Bueno, ¿qué más da? Este film entra en estrecha relación con el movimiento Superflat. Esta es una corriente cultural autóctona de Japón que se caracteriza por la asociación entre lo tradicional y lo actual, entre el arte y las tendencias populares. El movimiento habla de una sociedad japonesa que evita enfrentarse a la realidad. Y que busca refugio en las formas de entretenimiento, la tecnología y los motivos entrañables. Ya sabéis lo kawaii. Y es que los Superflat trata de expresar la incertidumbre de una sociedad que se encuentra en una crisis existencial y que está cargada de contradicciones. Los otakus son tal vez la principal tribu urbana que de una manera consciente o inconsciente alimentan esta subcultura. Perfect Blue es una animación cargada de simbolismo, pero para poder terminar de descifrarla bien hay que tener en cuenta la importancia del rojo y el azul y cómo estos colores sirven para comunicarnos los estados por los que pasa Mima. Si os interesa saber más y queréis terminar de completar este análisis tenéis el vídeo de El color en Perfect Blue. Y ahora quiero agradecer a la peña que me apoya por Patreon, que comenta, comparte y sobre todo a quien cuando queda con los colegas saca temas que hemos hablado antes en estos vídeos. Un abrazo. Soy Rumi, estoy disfrazándome de vosotros y nos vemos en el reflejo.